Bienvenidos al Festival Virtual de Aves, Playeras y Humedales. El cuarto de los humedales de Eten, Departamento de Lambayeque, y el primero para los humedales de San José en el Departamento de Lambayeque y Birrilá en el Departamento de Piedra. Es organizado por el Programa de Educación Ambiental de Corbibi, haciendo un banderín del Chorlo Gritón, ave residente que habita los humedales de nuestras costas. Y bueno chicos, manos a la obra. Vamos a comenzar haciendo el banderín, imprimiendo el molde que tenemos y lo vamos a traspasar a la tela. Ustedes pueden ver, más o menos mide unos 25 centímetros. Vamos a comprar una tela llamada pañolensi o fieltro, del color que ustedes quieran. Ya que nuestro Chorlito Gritón es blanco, puede quedar con muchos colores. Así que lo primero que voy a hacer es extender mi tela y dibujar. Listo. Con ayuda de un lapicero, voy a hacer lo siguiente. Voy a pegarlo al lugar para que el material no se me desperdicie y voy a hacerlo así. Ustedes pueden ver cómo está marcado. Y lo que voy a hacer es, a la hora de cortar, voy a doblar la tela. Para este paso, lo que voy a necesitar es masking tape. Yo les sugiero que sean dos masking tape. Así de sencillo. Y cuando cortemos, vamos a utilizar una tijera. Y cuando cortemos, vamos a cortar de esta forma. Desde aquí, no se va a mover la tela porque tiene el masking tape. Y vamos cortando la doble tela. Ustedes pueden ver, en este momento ahí. Luego de cortado el fieltro, nos va a quedar de esta forma el banderín. Como ustedes pueden ver, son dos telas. Unidas. Para el siguiente paso, vamos a necesitar un pavilo o un hilo. En este caso, yo he comprado un hilo encerado, grueso, ¿no? Y una vara de madera. Con mi dedo voy a medir de este lado. Miren así. Hasta aquí. Y esto voy a dejar libre. Este pedazo voy a dejar libre. Y lo voy a tener con mi dedo pulgar. De tener con mi dedo pulgar. Y voy a enrollar tres. Haciendo que no se superpongan. Y lo que voy a hacer es girar y hacer un nudo. Primero un nudo y luego otro nudo. Miren cómo quedó. Y luego voy a cortar el excedente. Muy bien. Miren cómo quedó. Luego voy a medir más o menos hasta aquí, ¿verdad? Para que se pueda colgar. Voy a tomar este hilo y voy a girar. Y luego voy a tomar esto y voy a hacer un nudo. Y voy a hacer otro, otro nudo. Y al igual que en el otro lado, voy a cortar el excedente. Y miren cómo quedó. Listo para colgar. Sencillo, ¿verdad? Luego voy a poner, voy a abrir la tela y voy a ponerla. Miren, chicos, cómo quedó nuestro banderito. Y ahora solamente falta el paso más importante, que es hacer nuestro chorlito gritón. Para realizar nuestro chorlito gritón, vamos a necesitar conos de papel higiénico. Y luego procedemos a cortar. Y vamos a delinearlo. Este es el cuerpo del chorlito gritón. Con ayuda de un lapicero, vamos a transferir la forma del chorlito gritón. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Vieron? Así que todas las piezas las vamos a trasladar y las vamos a empezar a cortar. Cortamos todas las alitas, el cuerpito y las patitas. Y así tenemos todas las piezas. Para el caso de la transferencia del cartón con la tela, debemos encontrar que la tela sea más suave y no tan áspera como el otro lado. Entonces, en la parte suave, nosotros vamos a utilizar... Pueden ser retazos, chicos, si tienen en casa. Vamos a proceder a cortar. Cortamos así todas las piezas. En el molde imprimible ustedes van a tener qué pieza va en cada color. Para que no tengan dificultades. Cuando tengamos todas las piezas de nuestro chorlito gritón en el paño lenci, vamos a pasar a la parte más divertida. Que para mí es pintar. Para eso vamos a necesitar pintura de tela. Hay que tener mucho cuidado con nuestra ropa, pues se puede ensuciar y eso ya no sale. Así que vamos a hacer la combinación de los colores con ayuda de un poco de este cartón de cono de papel higiénico y un montadiente. Voy a escoger primero el marrón. Así también voy a elegir un poco del crema. Acordamos de cerrar nuestras pinturas para que no se seque. Vamos a hacer la combinación y vamos a comenzar con una de las coberturas de las alas. Y vamos a pintarlo de esta forma, para abajo. Ustedes pueden ver que se va haciendo un patrón. El plumaje del chorlito gritón es de color marrón, blanco, negro y hasta podría decirse un poco naranja amarilla. Estos plumajes ayudan a mimetizarse. ¿Qué quiere decir mimetizarse? Esconderse del depredador. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es un plumaje jaspeado de varios colores. Y así terminamos la primera cobertura del ala. No se preocupen si no queda como ustedes quieren. Van a tener en el molde imprimible el patrón de cómo debería ser. Pero está siempre en su creatividad, chicos. Y bueno, ya que tenemos casi todas las piezas pintadas, lo que vamos a hacer es ir pegándolas. Con ayuda de la pistola de silicona caliente, vamos a pegar las piezas. Vamos a poner primero el pico, acomodándolo bien. Con mucho cuidado, chicos, porque esta silicona puede quemarnos. Y vamos a poner la cabecita y luego el cuerpo de nuestro chorlogrito. Aquí sí les voy a hacer un paréntesis. Vamos a pegarlo. Y vamos a dejar esta parte de abajo, esta de aquí, para meter las patitas. ¿Pueden ver ustedes? Pero ya se pegó. Luego vamos a poner las alas. Tenemos cuatro alas. En el molde van a ustedes tener el número de cómo se van poniendo las alas. Es la primera. Luego venimos por la segunda. Luego la tercera. Y luego la última cobertura. ¿Ven cómo quedó? Tiene como un relieve muy bonito. Ahora vamos con las patas. Lo que sí les debo decirte es que las patas cuando las pongan sí son algo difíciles, pero no imposibles. Así que pongamos puntitos de silicona, con mucho cuidado de quemarse. Puntitos. Muy bien. Falta el ojito, ¿verdad? Entonces vamos a pegarlo. Y ya va teniendo forma nuestro chorlogrito, ¿verdad? Y casi está nuestro chorrito gritón. Pero hay algo que le falta. El doble collar. Comenzamos. Con ayuda de nuestra pintura de tela, nuestro mondadiente y nuestro cartoncito, vamos a empezar a pintar. Recuerden que el doble collar viene desde el pecho y se dirige hacia la nuca. Ahora, no se preocupen porque todo el patrón lo van a tener en los moldes imprimibles. Y bueno, es hora de decorar nuestro banderín. Para eso, en el molde imprimible, ustedes van a tener ciertas piezas, como por ejemplo piedras y plantas. Así que pueden utilizar todos los colores que ustedes crean y quieran. Comenzamos. Con ayuda de la silicona caliente, comenzamos a pegar nuestras rocas y nuestras plantas. Una por una. Bueno, y es así como quedan las piedras y las plantitas adornando nuestro banderín del chorlogrito. También en el molde imprimible, ustedes van a tener las letras del chorlogrito. En todo caso, si ustedes no saben bordar, pueden pedirle a sus padres que los ayuden. Es muy sencillo. Vamos a seguir los patrones. Por ejemplo, en este caso vamos a tener una aguja y un hilo del color que se pueda notar. Y vamos a hacerle de esta forma al nombre. Hacemos un nudo y cortamos. Para finalizar, vamos a hacer coincidir los dos lados. Y vamos a utilizar la silicona y vamos primero por esta parte. Hacemos una línea, con cuidado de no quemarse. Y luego vamos aquí. Uno, dos, tres. Y lo ponemos así. Y suavemente lo pegamos. Finalmente vamos a ir de aquí a aquí, de ese lado, para terminar de cerrar nuestro banderín. Y vamos de aquí a aquí poniendo la silicona. Encajamos. Y nos queda de esta forma. Ya no se abre. ¿Verdad? Miren cómo quedó. Y es así como queda nuestro banderín del chorlogritón. Ave que vive, como muchas otras, en los humedales. Estos lugares contribuyen a la regulación del clima en el planeta. Y son refugio para numerosos peces. Como también proveen alimento y descanso a las aves migratorias. Que llegan en época de primavera y verano a Sudamérica. Se imaginan volando 10.000 kilómetros, escapando del frío de Norteamérica. Llegan aquí y es por eso que es muy importante cuidar nuestros humedales de Lambayeque y de todo el Perú. Juntos por nuestros humedales y aves playeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!